El juego de la convivencia se trata de una estrategia pedagógica deportiva creando una cultura de paz y convivencia en la población infantil. Se trata básicamente de conseguir 18 equipos y colocarles los uniformes de los rentados profesionales colombianos, de los 18 equipos, de millonarios, de Santa Fe, del Deportivo Cali, de Junior Nacional, América, con el ánimo de ir creando una cultura de que nosotros no nos podemos crear conflictos por el solo hecho de vestir camisetas que no compartimos esas distancias. Por eso queremos crear una cultura de los diferentes parques y decirle a la juventud que hoy día no vale la pena matarse o herir al contrario por vestir una camiseta contrario. Este proyecto está dentro del marco del proyecto Sur de Convivencia con un torneo donde participan 18 equipos debidamente identificados con camisetas de equipos de la liga profesional. Es necesario que podamos vivir en paz y en convivencia en lo que relacionaba al juego del fútbol. Para que no nos matemos por una camiseta es más que todo este juego para que lo aprendamos a vivir en armonía, en paz y en convivencia, como su nombre lo dice, con el juego del fútbol. Vamos a seguir desarrollando estas actividades en todos los espacios recreo deportivos del territorio, de todos los espacios de la UPZ 51. La idea es recuperar los espacios para el deporte, la fiesta cívica, el bazar cultural, el arte, la cultura, el sano esparcimiento, la salud, los movimientos ambientalistas. Estos parques fueron y están construidos precisamente para el desarrollo de las actividades y más aún cuando el programa Sur por Convivencia, la Secretaría de Gobierno, la Bogotá Humana se han sumado a estos procesos comunitarios que día a día surgen y día a día se adelantan en estos sectores un poco excluidos y marginados. Con mucho entusiasmo y en una camaradería, las niñas y niños comparten las instalaciones del Parque San Cayetano, buscando el triunfo no solo en los deportivos sino también en la convivencia. Además, estamos haciendo la recuperación de los escenarios deportivos que hoy en día están en manos de los consumidores de sustancias psicoactivas. Como usted ve, la Policía Nacional juega un papel importante, la Secretaría de Gobierno a través del juego de la convivencia y con el programa Sur con Convivencia de la KFW, pues nos ha apoyado estas iniciativas. Y hoy queremos decirle qué es lo que necesitamos en esta Bogotá Humana. Por eso quiero invitar a todos los amigos de la localidad Cuarta de San Cristóbal por su prestigioso canal para que le juguemos a la convivencia, le juguemos a la tolerancia y le juguemos a la paz.